¿Cuál es el protocolo de acoso que probablemente exista en tu empresa? Inicialmente lo que deberías hacer es activar el protocolo de acoso que probablemente exista en tu empresa. Para ello te recomiendo que te pongas en contacto con los delegados sindicales que existan con el comité de empresa. Si no existiera procedimiento de acoso lo que se debe hacer es una denuncia en inspección de trabajo y posteriormente una demanda judicial. Es cierto que los casos de acoso no son procedimientos sencillos y por ello te recomiendo que te pongas en contacto inmediato con los servicios jurídicos del sindicato que te van a orientar.